Música Queridos amigos estamos ya en martes 9 de febrero y un abrazo a la parroquia San Miguel Febres Cordero hoy la iglesia celebra a este santo ecuatoriano el salmo 8 nos ocupa hoy y dice que admirable señor es tu poder cuando contemplo el cielo obra de tus manos la luna y las estrellas que has creado me pregunto que es el hombre para que de él te acuerdes ese pobre ser humano para que de él te preocupes sin embargo lo hiciste un poquito inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las obras de tus manos y todo lo sometiste bajo sus pies pusiste a su servicio los rebaños y las manadas todos los animales salvajes las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas que admirable señor es tu poder dice el salmo 8 pero este salmo 8 además de reconocer el poder llega a una conclusión al ver la grandeza de Dios que es el hombre para que te acuerdes de él porque al ver esa maravilla algo tan grandioso como te fijas en mí que soy pequeño pero nosotros tenemos algo que no tiene toda esa maravilla la capacidad de reconocer a Dios la capacidad de seguir voluntariamente a Dios aunque voluntariamente también lo podemos dejar pero ahí está la grandeza del ser humano que tiene esa capacidad de discernir y en definitiva como dice el Génesis todos nosotros somos imagen de este Dios y ahí está la grandeza la grandeza de cada ser humano es que es imagen de Dios lo encontramos en Génesis evidentemente en un delincuente en un pecador en un asesino que difícil es ver allí también la imagen de Dios pero aunque te parezca difícil también allí aunque sea deformada pero hay una imagen de Dios tenemos cada uno de nosotros una tarea muy hermosa que es en nuestra vida realmente reflejar a Dios que realmente seamos dignas imágenes de aquel que nos ha creado y que nos ha amado tanto que nos ha hecho a su imagen y semejanza una de las cosas por la que somos imagen y semejanza de Dios es porque podemos amar podemos ejercer esto que nos hace a todo ser humano imagen de Dios la capacidad del amor del perdón de la paciencia y de la misericordia que grande es tu creación Señor y que lindo eres que te has fijado en cada ser humano para amarlo y para dar a tu hijo para que muera por cada uno de nosotros televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks